Un guerrero muy amable frente a sus contrincantes ¡Hey! ¡Hola hijos de perra! ¡Hola chicos! ¡Y chicas! ¡Yo soy... ¡Yo perro! ¡Ya les cargó pifas culeros! ¡No paren la copa! 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 ¡Me las cargó pifas pendejos! ¡Páralo wey! ¡Páralo pichicuerno! ¡Dale pendejo! Te pegue uno ¡Buena ciego! ¡Buena, buena! ¡Hola verga! Pocos vivirán para contar esta gran batalla y eso está más que claro yo tengo que ir a luchar wey no puedo dejar de morir tengo que de hecho ni los veo wey lo tengo medido, lo voy a matar muerto me mido al otro, destroigan al otro wey, lo mido y lo mato yo lo dejé ahí creo que vi a alguien por la izquierda ahora están llegando al otro lado wey no vayas, no vayas marrón, espérate espérate ahí te irá, es ahí calesco, sin casco, sin casco, tocado puta madre wey voy a ir por la derecha aquí está el policía es que aquí está el policía está disparando le di dos tiros lo mataron, lo mataron, le di dos tiros lo mataron me mató un wey que está en el árbol no vayas marrón espera, espera, espera te murió te murió también, sí, sí algo caro wey, por patos, por aparte WNWDW corran, corran al pinche parque wey venganse para acá, venganse para acá hoy wey son tres ya lo tienes corran al parque no wey, aquí hay un chingo bolsita, estamos carlos policía ya mejor hay que irnos, lo tiramos y nos vamos hay que irnos necesito que vengan wey, que hay tres vatos wey, te estoy diciendo que corras wey no te pueden dar a tan larga distancia aquí hay bolas ay wey, vienen en tronca vienen en tronca, vienen en tronca jumpers lo siento muchacho viste un gran guerrero muchacho voy para allá ay wey, le tiraron wey en el casco, me volvió a pegar explota el pinche carro wey ya está bien, está bien, está bien muerto o no? bueno se va what the fuck ahí está mi fruta vense, esperense, esperense, esperense ok, 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 ok corre pues, lo voy a de este lado ryan sniper wey atras, atras, atras atras marlon no, concha tu madre no siento que atras cabron el sniper está en ese el sniper está en ese ay ay wey ahí wey ahí wey ahí wey está en este wey en el campo ese en el campo ese se movió, se movió, se movió está sangrando wey, esperate van a rushar, van a rushar, van a rushar maté, maté, maté mataste al sniper, aquí tengo los dos no, 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 yo voy a matar al sniper ok, tengo los dos enfrente hacia la WNW, si, 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 si no aquí, se fueron wey, se fueron allá se fueron de ese lado quien se va a hacer el sniper no muere no muere, no muere no muere no muere, no muere no muere, ¿dónde está? ahí enfrente ¿dónde está? maté, maté, maté ahí Taira buena ¿cuántos quedan? hay que dar uno ahí está en el árbol ahí está en el árbol ahí está en el árbol para ahora ay buena ya, no se bajen, no se bajen, tranquilos, tranquilos, tranquilos bájense, bájense le Borja no puedo bajar wey no, no no puede bajar el movimiento se basó en un lado ¿sabes dónde estás? No hay nada más Acabas que estoy en el carro y me quede ahí Atra al izquierdo Jumper No voy a batizar el... Corrale Jumper, corre al Jumper Corrale mijo Voy a cubrir el dedo a la derecha wey Vamos, vamos, estamos ya 20 heridas No sé cuándo No sé cuándo Apúrame, apúrame wey, no me están viendo a mí Veí wey, di algunos tiros wey, están viendo a la derecha VAMOS WTF Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están dos wey, ahí están dos No se va a caer, yo creo que está como nena No sé lo que Vamos a dar arma cabrón, espérate Acá se termina Ahí está el león, eh, se va a hacer Quiero que la ganes Mira a mi familia, le escuché como un hombre Te va a caer No wey, no olvides explotar el cargo Perdieron o ganaron? No wey, están en llamas wey ¿Dónde está wey? Ah, ya lo ven ¿Quién quedó? No me ha visto a mí, bueno Quedó ahí ¿Lo mataron? Estamos, estamos, estamos procediendo Estamos en esto, estamos, estamos procediendo SEBAS ¿Dónde está wey? ¿Dónde está wey? Ahí está, dale, dale, dale ¿Se va? Ahí, 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 ahí ¿Se va, por favor? WTF, man No maté wey No, ganamos, ganamos Vamos, vamos, vamos Bueno, bueno GG Hace P maximalistazo Luz Men Mam그래 Quien 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 Get out the way, get out the way bitch, get out the way